Hoy estamos festejando algo súper especial. Uno de los integrantes de la familia está cumpliendo un año más de vida. Tu padre y no solamente de tu padre, sino también tu mamá, te dejó un mensaje. Mi hijo Rodrigo, es la primera vez que vamos a estar sin tu cumpleaños juntos, pero te mando un fuerte abrazo de corazón, muy fuerte. Te estoy apoyando desde afuera, como te digo. Rodrigo, sabemos que hoy es un día súper especial para vos. Vení más para acá que tengo no solamente la sorpresa de tu papi, tengo otra cosa, tengo otra sorpresa que también tu papá nos hizo llegar a producción. Y estuvieron esperando horas y horas solamente para dejarte este video, Rodrigo, si tuvieras algún mensaje que darle a tu papá, ¿cuál sería el mensaje? Y que le amo muchísimo y que le agradezco mucho por haberme criado tan bien, porque criarle a un hijo no es tan fácil. Te entrego el obsequio que tu papá te entregó. No sé si querés abrir el regalo ahora, compartirlo con nosotros. De verdad yo creo que es el amor más puro que nunca en tu vida vas a volver a tener. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, Rodrigo, Rodrigo, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Muchísimas gracias en serio por hacerme llegar a este mensajito de parte de mi familia ahora, que son mi papá y mi mamá, que son las dos personas más importantes de mi vida. Y muchísimas gracias por este momento que ya me hacía falta, ya que nunca festejé mi cumpleaños así entre amigos y personas que realmente yo siento que me aprecian mucho. Gracias por ver el video.